Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2015, estamos en MyClub, actualización semanal, actualización con bastantes novedades y lo primero que vamos a ver, como siempre, vamos a empezar por, o como casi siempre, por los desafíos offline, ¿vale? Vamos a empezar por los desafíos offline vamos allá a ver que tenemos, ahora lo vais a ver, quizá esto es lo menos importante porque nos quitan aquel desafío de Champions y nos dejan los de Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Italiana, Liga Holandesa, Liga Española y Liga Portuguesa donde ya sabéis que jugaremos 4 partidos, ¿vale? Hay que ganar los 4 y nos darán un representante de cada una de estas ligas ya lo hemos dicho bastantes veces, lo hemos repasado, como ejemplo vamos a poner la Liga Inglesa porque si alguien ve este vídeo nuevo en el canal y demás, ganar 4 partidos, ¿vale? Y nos dan un agente especial de la Liga Inglesa que, en el que se repartirán bolas de plata, doradas y negras vale, todos los demás son iguales, ¿eh? Liga Española, Liga Italiana, todos son iguales, así que por aquí poca variación pero empezamos con algo interesante o muy interesante que es el desafío en línea, que además va a derivar también en unos nuevos representantes este nuevo desafío en línea es muy curioso, como veis hay 3, hay 3, estas son las novedades que yo pedía un poco y que se pueden trasladar también a offline y de diferentes maneras, pero como veis tenemos 3 winner takes all, que significa pues que, bueno, que el ganador se lo lleva todo, pero que es a un partido, ¿vale? es a un partido y tenemos Argentina, Brasil y Alemania, ¿qué pasa con esto? Pues que necesitamos, para poder participar en cada uno de estos necesitamos que en nuestra plantilla, es decir, en nuestra convocatoria, no en la plantilla entera de miembros de MyClub sino que en nuestra convocatoria, luego os lo muestran, necesitamos tener 11 jugadores argentinos puestos ¿vale? 11 jugadores argentinos puestos, que no 11 titulares, que si queréis 11 titulares también pero 11 entre los 23 posiciones que hay tienen que ser argentinos, aquí 11 brasileños y aquí 11 alemanes por ejemplo ponemos en Brasil, que es donde yo los tengo, de hecho, si todo va bien disputaré el desafío online en este vídeo con Brasil y lo veis ahí, partido único, hay que ganar partido y necesitamos jugadores con la nacionalidad de región sea de Brasil y hay que inscribir en nuestra plantilla 11 o más, los que os comentaba antes entre los 23 convocados debe haber 11 brasileños la recompensa son 1500 gps por nuestra primera victoria y de la segunda adelante 500 gps no es mucho, lo que nos dan, que quizás lo más negativo es que no es mucho porque además no es demasiado sencillo tener 11 jugadores de una nacionalidad concreta yo tengo la suerte de haber tenido los 11 brasileños sin hacer ninguna contratación extra pero eso no quiere decir que sea sencillo tenerlos, para nada yo creo que fácil no es, yo os digo que yo he tenido la suerte de tenerlos y que si todo va bien, como digo, disputaré este desafío online para que lo veáis después de que termine esta actualización bueno, pues con Brasil, Argentina y Alemania es exactamente igual así que vamos a mostrar lo último que son los representantes bueno, lo último no hay un par de cosas más los representantes para fichar, vamos a ver si me aclaro, aquí estamos son representantes de estrella y son de estrellas argentinas, estrellas brasileñas y estrellas holandesas todos ellos son de bola dorada o bola negra vale, lo cual se agradece y cuestan 10.000 gps o 250 monedas yo no podía abrir ninguno, de momento no podía abrir ninguno pero bueno, podéis imaginar jugadores que pueda haber aquí me imagino que os estaréis imaginando bolas negras no, pues yo qué sé, Messi Carlos Tevez, por ejemplo aquí pues, yo os podría decir bolas negras, pues no sé qué hay por Brasil pues no sé, Thiago Silva, por ejemplo David Luiz, por ejemplo yo creo que son dos bolas negras bastante representativas, junto con Neymar y en Alemania, pues bastante, ¿no? Mario Götze sería uno de ellos Philipp Lahm sería otro Sobsteiger, en fin, bastante eso es lo que podría salir en cuanto a bola negra y lo último, esto lo tendremos disponible del 11 al 18 del 11 al 18 de junio por último, directores técnicos que hay novedades y es que también del 11 al 18 tendremos disponible a los 9 seleccionadores de estas nuevas selecciones que os voy a decir ahora que son Argentina, Brasil, Alemania, Inglaterra Francia, Italia, Holanda, Portugal y España los estáis viendo por aquí por ejemplo, para los que sois de España pues está Delbox que por aquí Portugal, pues tenemos a Paulo Bento Diego de Samse de Francia Joaquín Love de Alemania en fin, los tenemos aquí ¿vale? y los tenemos a todos son 9 los tenemos disponibles del 11 al 18 así que bueno, esas son principalmente las novedades y como digo ahora mismo pues vamos a jugarnos el el desafío online bueno, a ver si tenemos un poco de suerte nos vamos a jugar con este equipo que vais a ver ahora ¿vale? ahí está os lo he enseñado antes lo de los brasileños pero me voy con Lloris con Luisao con Raji con Dani Alves Zabaleta que nos acaba de salir Ramírez Williams Teixeira que nos acaba de salir también Di María Chicherito Hernández y Salah banquillo para Storari Suárez Reynoso Hernando Ideye Fernando y Marcos Junior repasamos a través de los brasileños que tenemos 1, 2, 3 4, 5 y 6 aquí en el banquillo 7 con Dani Alves 8 con Luisao 9 con Ramírez 10 con Williams y 11 con Teixeira así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte a ver si encontramos partido y nos jugamos el desafío online bueno, vamos allá a ver qué tal qué tal sale tenemos un rival delante que lleva casi 2.000 partidos jugados en en MyClub brutal casi 2.000 1.935 creo vamos a ver nos va a esperar un partido duro seguro un jugador de 2.000 partidos es imposible que sea malo es imposible porque sí que tengo un poquito más de miedos a a la conexión ahí sí que bueno gran defensa que tengo un poquito más de miedo rápido rápido y pase no es bueno pase Chicharito la jugada era buena bueno muy bien situado toca el ángel sí señor no bueno si lo hubiésemos tocado ahora fuera de juego pero bueno bueno hoy es un partido de desafío online me ha parecido curioso el desafío y por eso me he dicho venga vamos a subirlo qué buena hostia puta el centro pero una vez que lo hago largo siempre los hago cortos siempre siempre los hago cortos pero una vez que lo hago largo pues se me va mucho no tengo término medio no es un buen pase no es un buen pase momento en defensa estamos muy bien no quiero que Luisao salga de la cueva vamos a sacar muchas veces cuando cuando sacamos al central después como como hay una pequeña contra o sea como hay una pequeña pérdida puede haber una una contra importante fijaos ahí Williams luego luego recupera el tío pero falta no sobre Ramírez no cojones uff casi lo clava no me lo esperaba me ha parecido falta sobre Ramírez no me ha pitado pero bueno todos modos pese a esta ocasión del rival creo que estamos muy bien hemos comenzado muy bien sobre todo en cuanto a intensidad no he mirado lo que no he mirado es el espíritu del rival creo que tenía bastante si lo he mirado o sea uff y María a punto de soltar el pase vale se han quedado los dos parados si que lo he mirado tenía muchas zonas rojas ahora no recuerdo la puntuación la valoración la numeración exacto está Ramírez joder uff activaría tócalo aquí bueno bueno Sala que bien la justa Sala que bien temía porque lo fallase pero ahí Sala con la zuda no la con la zuda no falla voy a intentar bueno bueno si es que pregunto yo pregunto yo ahora por salir otra vez con lo del regate este que hay muchos o varios de vosotros que que nos molesta a mi aparte del regate me molesta bastante que sacarla bien la actitud aparte de utilizar a ver lo resumimos así él cuando ha sacado un test de centro ha hecho ese regate no no ¿por qué? pues porque va empatando a ceros de repente va perdiendo y va a empatar sí sí ahí está el empate bueno fin sigo diciendo lo que iba a decir de repente va perdiendo y hace el regate ¿por qué utiliza ese regate? si para algunos de vosotros o para mucha gente o para algunas personas que creo que son las que menos es lícito y está bien pues porque quiere sacar ventaja nada más quiere sacar ventaja de algo que cuando va empatando o no va perdiendo no la quiere sacar ¿no? la jugada es excelente creo que es fuera de juego de todos modos no llega el empate ha llegado así un poco de aquella manera pero bueno me está pasando mucho últimamente me está pasando muchísimo este tipo de de partidos en los que domino juego yo creo que bien no si es que chicharito ¿para qué se moverá el tío? y aquí se confunde penalti nada eso es un fallo de PES es un fallo PES que cabrea mucho porque me ha pasado antes con Ramírez en el centro del campo que lo he comentado que yo he pensado que iba a ser falta y y no lo es robo la pelota en este caso y el motor gráfico entiende o la inteligencia artificial entiende que es un choque sin más solamente el pase para de María mal y es injusto porque es un penalti muy claro yo se la robo y de repente ojo 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 que viene otro no estoy un poquito de suerte ahí me la quita limpia yo también a él vamos bueno atrás no lo voy a pegar porque quiero sacar la jugada no me he atrevido a meter el pase ya estoy un pequeño embrollo que bien sala te falta el pase final sala te falta el pase final vamos Luisao creo que soy una primera parte bastante buena por mi parte a mi me ha gustado bastante uff si pasa ese balón el problema es los jugadores que tiene él son muy buenos pase malo esto va a terminar con el despeje bueno no no lo ha cogido muy bien Lloris y va para arriba vamos a terminar así y vamos a intentar en la segunda mitad bueno mejorarlo ya sabéis que aquí solo vale la victoria el empate no nos va a contar o sea con esto acabaríamos en prórroga y después si acabasemos así en prórroga iríamos a penaltis bueno fijaos la posesión él ha lanzado más a portería si es verdad he comenzado muy bien muy bien y luego él ha apretado con mucho balón largo mucho balón largo mucho paso al hueco aprovecho siempre para decir lo mismo no lo estoy criticando lo que sí critico es es lo de antes eso sí que lo voy a criticar pero sí le he dado de primeras tío salta macho pita una uff aquí me la como aquí me la como si no es fuera de juego pero Dani Alves y mira que estoy saltando mira que si fijáis en el vídeo está la barra cargada pues Dani Alves decide que no decide no saltar porque la segunda mitad pues ha empezado más o menos como la primera lo que pasa que yo he querido dar un pase de primeras que podría haber significado ojo a este balón que vamos a retroceder que puede haber significado una una buena ocasión ese pase no entiendo por qué lo da ahí vamos a ver si espabilamos buen saque de lloris ahora no se lo va a llevar sí se lo va a llevar uff salá me la ha quitado justita eh vamos Ramírez Draghi Ragi ya no sé ni cómo se llama después de este error lo vamos a sacar a ver la conexión no parece que sigue igual vamos él pensaba que si le va a dar a Di María y por eso era muy bueno ese pase pero fuera de juego sí fuera de juego pero no pasó pero yo estoy seguro que él estaba pensando que se le iba a dar a Di María un minuto 60 ya y no espabilamos de momento no espabilamos él está mejor en esta segunda parte me he confundido ahí de botón y ahí me he confundido de de acción bien vale fuerte no hay fuera de juego y vamos a meterlo ya y María no pero es que qué putada doy el pase de primeras vamos Luisao Luisao vale doy el pase de primeras y tarda la hostia en ejecutarlo sí que es verdad que puede ser porque esté presionado punto rogar ahí kill fuerte bien Ramírez pero al final se la acaba llevando y de poco me vale bueno Ronaldinho el tío María el pase es buenísimo Di María el pase es buenísimo Chicharito qué golazo qué golazo de Chicharito madre mía cómo aguanta la embestida no sé de qué central era espérate que ahí va lo que te digo madre mía cómo lo hemos sacado ahí venga Teixeira no te vayas no te vayas no te vayas Ángel qué haces pero qué qué festival de humor es este por favor cómo 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 puede pasar ese pase ahí no lo entiendo la verdad no entiendo cómo ese pase ha llegado a buen puerto espérate espérate zabaleta zabaleta también que se quieren unir a la Paramount a la Paramount Comedie vamos y en Ramírez mira a tomar por joder y no la saca bien ojo no hay fuera de juego parece bien Luisao allí el portero pues eso otro otro para la Paramount míralo joder no lo de Lloris últimamente ya os digo y si os fijáis él haciendo un juego simplón insisto no es crítica está creando mucho peligro o sea William no Teixeira es que fijaos lo que tengo aquí en el banquillo Marcos Junior pues si lo voy a meter Salah nada Chicharito sí que vamos a meter ahí de ahí que es rápido creo que es un poquito más rápido que Chicharito creo me parece y además está mucho más fresco así que de hecho vamos a buscar a él estamos en el minuto 80 y os digo que últimamente uff dimaría como iba a se pase vamos Daniel Alves bien 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 chaval Alves recién renovado por el Barça bien y se va a lo fuerte para la carrera y de ella que va a llegar perfectamente y que la va a poner perfectamente y el paradón de Perintio y que paradón no eso no lo puede sacar perfecto perfecto vamos Dani que mierdón que mierdón menos mal que saca un córner si es que iba a poner la de primeras y después me arrepentí vamos vamos a probar un cente un poquito más cerrado mira uff últimamente lo estoy probando vamos con Ángel remate uff salá se va muy buen centro de Di María el segundo el primero también de córner estamos en el minuto 87 sé que él va a tener una creo y si se la regalo yo pues mejor que mejor hombre madre mía vamos a sacarla lo interesante aquí es conseguir fíjate y hace bien te digo que hace bien pero yo también hago bien haciendo esto vamos Di María vale buen balón y Deye uff vamos a ver Perín esto no se ha acabado vamos Williams vamos a retroceder sí se acaba ahí ahí está victoria uff sufrida sufrida en este bueno interesante desafío hay que juntar a jugadores de la misma nacionalidad yo he tenido la suerte que los tenía sí que es verdad que por ejemplo me han salido hace poco por ejemplo Teixeira me ha salido hace poquito quien es el otro el que he metido al final Marcos Junior me ha salido hace poco pero hay que juntarlos sean brasileños o sean alemanes o argentinos y vamos a ver que nos den los 1500 puntos GP correspondientes de esta victoria en este vídeo acompañado de la breve actualización bueno breve información de la actualización está bastante bien me parece que está está bien la actualización la verdad nos llevamos 5 puntitos más 836 puntos vamos volviendo a coger esa puntuación que tenía antes esa valoración buscando establecerme pues me gustaría estar mucho tiempo entre los 825 y los 850 de momento lo estoy manteniendo más o menos y por qué no superar mi récord que creo que es 862 creo ahí está nos dan los 2300 por el partido más el representante de rigor y ahora 1500 deberían darnos campeonato ganado ahí está 1500 bueno pues este ha sido el vídeo de hoy ya sabéis actualización con estos desafíos online interesantes con representantes también que creo que pueden estar bien son diferentes a mí me ha gustado en general también tenéis este partido jugado nada más espero que os haya gustado como siempre agradeceros el apoyo que estáis dando a la serie nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao